Seguimos en este camino a las elecciones del 23 de agosto, donde los vecinos de Bellavista tienen que elegir concejales nuevamente. Nosotros en esta oportunidad vamos a conocer las propuestas y proyectos del doctor Julio Barreto y la doctora Mariela Pascual. Nosotros queremos ser concejales, todo para brindar el corazón a lo que es Bellavista. Nosotros queremos construir cosas en Bellavista, queremos que la salud mejore en Bellavista, la seguridad, que haya cámaras de seguridad. Acá, en realidad, no veo que se ha avanzado mucho. Creo que a Bellavista le hace falta que gentes que sirvan a ellos. Que los concejales, no es que digan, vamos a cobrar cuánto, no. Hasta el concejal que no cobre, que sea una prestación del servicio, como entregar el corazón a algo. Con la doctora tenemos dos hijos y el que conoce la vida del doctor, tengo una hija más, de la cual estoy orgulloso. Somos un vecino más que queremos lo mejor para donde vivimos. Tenemos muchísimas propuestas, muchísimos proyectos, que no salen tan solo de la cabeza y del corazón del doctor Barreto o de la doctora Pascual, sino de mucha gente que está con nosotros y que día a día nos aportan ideas. Los proyectos son posibles, son lógicos, son realizables. Le pedimos a la gente que nos ayude con su voto y que no se olviden que acá en Bellavista hay muchísima gente capaz. Tenemos ingenieros, podemos dar millones de ejemplos. Tenemos un diputado nacional, tenemos la tercera línea de poder que está en Bellavista. Te voy a poner a vos de ejemplo, Franco, que vos has jugado en las calles de Bellavista y hoy tenés un programa de cable como cualquiera lo hace. Así que tenemos mucha gente con mucho potencial, amas de casa valiosas, trabajadores, obreros. Es hermoso que ustedes deban elegir. Nosotros esperamos esta oportunidad y está en sus manos. Nosotros no los vamos a defraudar, ya se van a dar cuenta. ¡Gracias!